Podría haber largado. Mantuve la boca cerrada. Tanto tiempo en la cárcel. Mira cómo has acabado. 12 años. Podría haber largado. Dom Hemingway no. ¡Dom Hemingway está libre! ¡Dom Hemingway está libre! Señor Fontaine. ¿Te gusta casar, Dom? Uso armas para proteger un lugar. O amenazar a alguien. O robarle. O pegarle un golpe. O asustarle, pero no para cazar. Te lo debo, Dom. Este es tu regalo. Más intereses. Fantástico. ¡A este invito yo! ¡Vamos, Dom! Dom. Dom. ¿Despierta? ¿Estabas dormido? ¿Dónde está el dinero? ¿Dinero? 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 ¡El dinero que te ha llevado el mío! ¿Papá? No me lo puedo creer. ¿Hay que joderte? ¡Dom! ¡Tienes que intentar controlarte! No me apetece enterrarte aquí. No he traído corbata negra. Quiero recuperar el tiempo que hemos perdido. ¿Visteis mi nieto? No puedes recuperar 12 años en 3 días, Dom. Lo he intentado. Tienes una barbilla noble. Pues tú tienes unos pechos muy nobles. Yo solo te digo lo que te digo. Pues deja ya de decir lo que dices. Digo lo que digo cuando quiera y como quiera. Otra vez y te parto los dientes. Pártemelos y te corto una oreja. Yo soy un campesino al uso. Un simple sirviente. De pelo bonito y un hígado de hierro. Y así es como se abre una caja fuerte. ¡Lo has conseguido! ¿Has perdido una puta mano? Si no porque llevo este guante negro todo el tiempo. Creía que era una moda tuya o algo así. ¿Una moda mía?